Canal Sur por fin ha llegado Canal Sur por fin ha llegado Pa' las semifinales Menos mal que estabas harto De ver el anuncio de los corrales Y el de Rincón de Cay Y el de Rincón de Cay La de los sordomudos Está una amiguita inquieta Porque luego canta el xeri Puede partirse las dos muñecas Si alguna quiere el hío Que me llame de cualquier lado Que yo voy flechao Y como me den otros tres días Yo te canto ontología 300 kilos de falopa 300 kilos de falopa Se llevaron un día De un sitio donde curiosos Solo entran policías Robín, rogán Ese jurata dijo Que no vio allí nada nuevo Si alguien se lo llevó Se lo llevaría Meteo en los huevos Si alguna quiere el hío Que me llame de cualquier lado Que yo voy flechao Y como me den otros tres días Yo te canto ontología 300 kilos de naranja 300 kilos de naranja Se llevaron un día Se llevaron un día De un sitio donde curiosos Solo entran policías Robín, rogán, rogán Ese jurata dijo Que no vio allí nada nuevo O pisa por el YouTube Porque lo ha visto todo el mundo entero Si alguna quiere el hío Que me llame de cualquier lado Que yo voy flechao Y como me den otros tres días Yo te canto ontología